Sus comienzos como modelo le abrieron las puertas del cine, medio en el que debuta en 1959, bajo el nombre artístico de Mara Silva. Interviene, siempre en pequeños papeles, en películas como Don José, Pepe y Pepito, 1959, o Margarita se llama mi amor, 1961. A lo largo de la década de los 60 va ganando posiciones en el panorama cinematográfico, en cierta medida, beneficiada por su físico exuberante, rodando varios espagueti western y thrillers como El Sátiro, 1970. 1970, cobra mayor protagonismo a finales de la década de los 60 cuando rueda varias zarzuelas para Televisión Española, bajo dirección de Juan de Orduña. Desde ese momento, y pese a que durante un tiempo siguió rodando para la pantalla grande, centró casi toda su actividad profesional en televisión. Si bien con incursiones en los escenarios, Los peces rojos, 1973, de Gina Noéil, Los japoneses no esperan, 1979, de Ricardo Talesnik, Un espíritu burlón, 1982, de Noel Coward, Casado de día, Soltero de noche, 1983, de Julio Matías, para la pequeña pantalla, cabe mencionar su participación en las series Juan y Manuela, 1973, con guiones de Ana Diosdado o Taller Mecánico, 1991, de Mariano Ozores, pero sobre todo fueron memorables algunas de sus interpretaciones para los espacios Estudio 1 y Novela. Dentro de este espacio se recuerda su recreación de Ana Karenina, 1975. A principios de la década de los 90 se retiró de la interpretación para dedicarse a la representación de actores.